Bueno, entonces, bueno, muy bien, aquí vamos a verificar el registro de MyFXBook. Lo que queremos en este video es que ustedes puedan aprender a hacerlo. Realmente es muy fácil. Está la página en myfxbook.com slash punto es slash help. Y ahí aparece todo, 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 todo el paso a paso de cómo hacerlo. Realmente es muy sencillo. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente seguir los pasos que están ahí. Entonces, ya. Ya. El sistema de verificación automática, las transacciones preliminares de su broker, ok, ta, ta, ta. Entonces, si su servidor no está en la lista de servidores, por favor déjenos a vernos si estamos en la lista de servidores. Entonces, lo que vamos a hacer es entrar a MyFXBook. Ahí está, exacto. Y vas a registrarte. Entonces, acá arriba a la derecha. Eso. Gracias. 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 Adiós. el correo y entonces comprobarla. ¿Confirmaste? Ese es el propio. Listo, ya la activaste, entonces inicia la sesión. Perfecto, entonces ahí donde dice portafolio, la segunda opción, agregar cuenta. Entonces dice acá a la derecha agregar cuenta, eso es. La plataforma es MetaTrader 4 y es MetaTrader 4 Autodate. Sí, necesita el Autodate para que a cada rato se esté actualizando. Entonces a nombre de la cuenta, ahí ponele como vos quieras ponerle. El broker es Pepperson, búscalo ahí. O sea, hay una cantidad de brokers, ¿no? Sí, increíble. Más fácil escribirlo, ¿qué no haría? Aquí está. Ese es Pepperson, listo. Y el servidor, entonces vamos a MetaTrader, porque pilles cuál es el servidor. Mira acá de arribita, se dice Pepperson, Edge 7. Ajá, ese es el servidor. Ah, no, pero aquí va a ver el número de la cuenta. Ah, bueno, pero mira acá ahí sí te he cogido ya el servidor, el número de la cuenta. 75, 85. 83, 47. Eso. Listo. Y contraseña de lectura veníamos a escogerla. Entonces vamos a Pepperson, otra vez a MetaTrader. Y dale en donde dice Herramientas. Opciones. Y por ahí debe decir, Operativeras. Contraseña, no, 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 Operativeras. Server, servidor, usuario. Ok. Dale ahí, cambiar, cambiar. Contraseña. ¿Aquí? Sí, señor. Listo. Aquí dice, Contraseña actual debe ser la contraseña principal. Ajá. Entonces dale tu contraseña normal, cuando ahora al Meta. Listo. Listo. Y abajo dale la opción de cambiar la contraseña del inversor, solo lectura. Eso. Entonces, colócale la misma contraseña. Para que no... No nos vamos a enredar la piola. Eso. Y aceptar. Y aceptar. Listo. Ahora otra vez a MyFacebook. Y ahí colocar la contraseña. Eso. Credit account. Listo. Llévame a mi cuenta. Dice que la cuenta fue creada. Dale. ¿De acá? Sí, está. Ahí está la cuenta, ¿verdad? Sí. Entonces ahí tenés ya tu registro verificado, es lo que dice arriba. Pero los privilegios de trading sin verificar, esos sí los tenemos que agregar. Si querés, de todas maneras, mira aquí tenés lo que ya necesitas que te muestres. Ah, eso. Que es todo tu crecimiento de la cuenta. Y si bajas. Y si bajas. Bajas, 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 bajas. Y ya aparece, mira. Tu rentabilidad en el 2020 en abril es de los 11%. ¿Ya? Tienes una compra en Libraudé. Ahí te dice, mira. Ahí donde dice la rentabilidad, que parece una barretta verde. Ajá. Con el parate de insimitividad. Ahí te dice, veías, ganabas 30 y te representan 46%. Ah, listo. Entonces ahí ya no tenés que adaptar nada, ese es el bateo. Entonces cuando te vas para arriba, vos puedes también descubrir las fechas que deje analizar. Subí más. Cerra la cosa verde, maluca. Eso. Entonces vos le das ahí arriba, análisis personalizado. ¿Acá? Sí, ahí. Y ahí puedes escoger las fechas que quieras. Digamos, ponerle un mes. ¿Aquí? Ahí un mes. Ajá. Y ponele, cuando le das el mes, te aparece, mira. Como es el 22, entonces te para encima de la fecha inicial. Ajá. Y escoges, vas a darle un mes adelante. Estamos en abril. Pues digamos. Bueno, te pasa siempre el 2021. Sí, 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 ya. Allí. Abril 1, que fue el miércoles. Ajá. Y le das a analizar. Entonces ahí te voy a mostrar cómo vas en el mes. Y ya. Y ya. Listo. Ahí estás. Entonces así ya puedes ver mes a mes, tres meses, seis meses, lo que quieras. Vale. Listo. Entonces es muy fácil. Simplemente ingresa a MyFxbook. Usuario y contraseña acá arriba a la derecha. Si ves que está registrado ahí. Sí. Y vas a portafolio. Y en portafolio ya te aparece la cuenta tuya. Listo. Gracias. De una. Es breve. Bueno, entonces ahí ya pueden aprender cómo se hace. Realmente es muy fácil. Listo. Listo.